La cumbia va a dar de fiesta La cumbia va a dar de fiesta Porque mi nena regresó La que se me había perdido Por andar oyendo cuentos Y está averiguando el chisme La brota que se me armó Es una nena sandonquera Que a todos nos arrebata Y me llena la cabeza A quien la mira en la tata Ahora si quieres bailar Ahora si quieres gozar Ahora si quieres bailar Ahora si quieres gozar Y que siga esta fiesta Que tengo felicidad Porque regreso mi negra Que se me fue de mi solar Ahora si quieres bailar Ahora si quieres gozar Ahora si quieres bailar Ahora si quieres gozar Ahora si quieres bailar Se me fue de mi solar Ahora si quieres bailar Ahora si quieres bailar Ahora si quieres bailar Y me llena la cabeza, a quien la mira y la trata Ahora si quieres bailar, ahora si quieres gozar Ahora si quieres bailar, ahora si quieres gozar Y que siga esta fiesta, que tengo felicidad Porque regreso mi negra, que se me fue de mi sola Ahora si quieres bailar, ahora si quieres gozar Y que siga esta fiesta, que tengo felicidad Ahora si quieres bailar, ahora si quieres gozar Ahora si quieres bailar, ahora si quieres gozar Y que siga esta fiesta, que tengo felicidad Porque regreso mi negra, que se me fue de mi sola Ahora si quieres bailar, ahora si quieres gozar Ahora si quieres bailar, ahora si quieres gozar Y que siga esta fiesta, que tengo que bailar, ahora si quieres gozar Y que siga esta fiesta, que tengo que bailar, ahora si quieres gozar